Yo creo que se ha descolocado a Evo Morales al invitarlo a dialogar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es un lío de ellos dos y han puesto al país en embrete con las actividades en la paz en una seria incertidumbre cuando es un problema interno de el MAS. Mientras estos cabrones del movimiento del socialismo están pugnándose el poder, están pugnándose la corrupción, están pugnándose el narcotráfico, estamos ardiendo, ¿no? Hay 7.600 fondos de calor activo, hay 10 millones de animales que han muerto calcinados vivos. Pero no ha llegado la carta oficial de la invitación. No hay nada que comentar. Si es que les llegará en las próximas horas, no hay nada que comentar. Lo hago a través de este medio y formalizaremos la invitación para que luego no se nieguen como acostumbran hacerlo y lo hicieron también recientemente con el pliego. La vida del pueblo es y debe ser el bien mayor a cuidar. Hay casi 5 millones de hectáreas de bosque quemada. Y estos, señoras, mientras tanto, bien, gracias, sacando sueño bobo y notándose, no podemos caer en este discurso que busca distraernos de lo realmente importante. Y lo realmente importante en este momento es que salvemos nuestro bosque, es que salvemos nuestro animalito y es que logremos recuperar de una vez por todas la economía, la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. El gobierno está cobrando de los funcionarios. Están traiendo de Santa Cruz en aviones grupos violentos para el día lunes. Están pagando 150 bolivianos día de viático. Y ante los últimos acontecimientos del masacre de Vila Vila y el intento del golpe de Estado encabezado por el expresidente Evo Morales Ayman y sus falsos dirigentes al realizarse el día domingo 22 de septiembre del 2024 en el lugar, en la ciudad del Alto, en La Ventilla. Es interesante que el objetivo de Arce es que no entre la columna, lo cual es una estupidez. ¿Qué entre la columna? ¿Qué puede pasar? ¿Ah? No. Otra cosa era 2019, me parece que ya fines de noviembre, diciembre, los hechos desacaba. A ver, quisiera ponerlo a Arce Catacora en lugar de Yanin Áñez. Evo Morales con una multitud armada, no solo de piedritas y palitos, furiosa, furibunda, ¿no? Azuzada por Evo Morales y con armas de fuego. Eso está probadísimo. Esto es Cabildeo Digital. El gran tema es la marcha de Evo Morales y la convocatoria de Arce Catacora a un diálogo. Durante estos días, hemos reiterado, además, la convocatoria al diálogo a Evo Morales. Y hoy, una vez más, invitamos a Evo Morales, mañana, viernes 20 de septiembre de 2024, a horas 18, 6 de la tarde, en el Ministerio de Educación, a entablar un diálogo para que deje seguir llevando, no solo a parte de la militancia de nuestro instrumento político más IPCP, sino a todo el pueblo boliviano, a un enfrentamiento entre hermanas y hermanos, a una situación de conflictividad, de convulsión que puede terminar con la pérdida de vidas de bolivianas y bolivianos. Hoy, lo hago a través de este medio y formalizaremos la invitación para que luego no se nieguen como acostumbran hacerlo y lo hicieron también recientemente con el pliego. La vida del pueblo es y debe ser el bien mayor a cuidar y como gobierno del pueblo a la cabeza de nuestro presidente Lucho, vamos a defender nuestra democracia y actuaremos de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado. Evo Morales ha respondido esta mañana y para eso vamos a tomar contacto con una colega de la Red 1. Cacho, por favor, preséntanos. Estamos en contacto con Patricia Castillo, ella es una destacada periodista de Red 1. Bueno, nos va a comentar, Patricia, buenos días. ¿Qué ha dicho Evo Morales en relación a la convocatoria del gobierno a dialogar este viernes a las 6 de la tarde en instalaciones del Ministerio de Educación? Amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Y bueno, hemos llegado muy temprano acá al municipio de Patacamaya. Hemos hecho la consulta al expresidente Evo Morales en el que decía que él no había recibido la invitación formal por parte del Ejecutivo para poder asistir a esta convocatoria, a esta reunión que se ha anunciado el día de ayer por medio del ministro de la Presidencia a las 6 de la tarde en el Ministerio de Educación. Indicó que no había llegado nada oficial y que por eso no había motivos por pronunciarse. Se le reiteró la pregunta en el caso si llegara en las próximas horas, en los próximos minutos la invitación formal, pues el expresidente Evo Morales no emitió ningún comentario y dijo que no puede pronunciarse sin tener nada oficial. Anteriormente quiero comentarles que los ejecutivos del Pacto de Unidad ya sea de la SED-SUD-CV, de los interculturales han indicado que la invitación no solo tiene que ser para el expresidente Morales sino también para todos los representantes del Pacto de Unidad que están realizando esta movilización en su cuarto día. comentarles que bueno, estamos saliendo ya del municipio de Patacamaya a dirección, el punto donde se va a llegar que son más de 20 kilómetros es Ayoayo hay bastante gente que está acompañando al expresidente calculamos alrededor de unas 3.000 personas. Permíteme Patricia, tengo entendido que lo que se ha anunciado también es que el ingreso a la ciudad de La Paz ya no va a ser solamente con la columna que se está desplazando en este momento y que nos estás mostrando las imágenes sino van a entrar por los cuatro puntos cardinales es decir, por la columna en la que estás tú en este momento por el lago, por Lungas y por el río Lago. Así es, es una de las estrategias que han manejado esto es el resultado de una reunión nacional que han tenido anoche los representantes del Pacto de Unidad junto con el expresidente Morales han indicado que la estrategia para llegar a La Paz hace por los cuatro puntos cardinales no solamente por la ciudad de La Paz sino también por el sector de Los Yungas también por el sector de Río Abajo y bueno, esa ha sido la determinación están indicando incluso esto a raíz de los comentarios de las articulaciones que está realizando el Ejecutivo para poder hacer un frente en el ingreso esto con el Pacto de Unidad y otros sectores del ala artista esta es la medida que ellos están tomando una nueva estrategia para poder llegar este domingo y el lunes estar en la sede de gobierno Patricia, te quedamos muy agradecidos por este reporte desde el lugar de los hechos desde el cuarto día de marcha del evismo encabezado por Evo Morales que se dirige a Ayo Ayo en esta jornada está pendiente la respuesta oficial de parte de Evo Morales al gobierno en esta convocatoria que ha lanzado para un diálogo esta tarde de las seis en la ciudad de La Paz gracias Patricia y estaremos convocando para nuevos reportes muchas gracias un saludo, muchas gracias no sabe, no responde cuando es tan claro si alguien te invita a dialogar pues la respuesta es sí o no no, quién sabe a la correlación de la pregunta es parte de lo que siempre hablan no tengo nada que comentar porque no hay nada oficial muchas gracias pero no ha llegado la carta oficial la invitación no hay nada que comentar si es que les llegara en las próximas horas no hay nada que comentar compañero no hay nada oficial muchas gracias yo creo que se ha descolocado a Evo Morales al invitarlo a dialogar qué es lo que tienen que hacer es un lío de ellos dos y han puesto al país en embrete con las actividades en La Paz en una seria incertidumbre cuando es un problema interno de Elmas Evo Morales quiere hacer un gran conflicto quiere hacer un gran hecho político esto de que van a entrar por las cuatro esquinas Cacho es la misma gente por favor los pone en camiones o en buses o en vagonetas y los distribuye en las cuatro esquinas no hay chiste no es que viene una gran columna de cocaleros de los yungas y que va a entrar y sumarse a la marcha de Evo Morales no, no viene nadie de los yungas o que vengan los campesinos de la zona sur de La Paz tampoco es la misma gente esos mismos que están marchando divididos entre cuatro y entrarán entrarán tal vez para que el alto no los bloquee posiblemente no sé qué opinas Cacho es todavía todo confuso en este momento Amalia en términos de panorama político de escenario político el domingo sucede que ahora el domingo es el gran día por lo siguiente el gobierno ha determinado una concentración precisamente para este domingo en el cruce de Ventilla en un segundo intento por intentar bloquear el paso de la marcha de Evo Morales el alto la asamblea de la alternidad se ha reunido anoche y ha determinado atrincherarse en ese municipio y van a bloquear dicen sus dirigentes y la alcaldesa Eva Copa también los puntos de acceso a la ciudad del alto vale decir que si la marcha no tomara otra otra ruta no la la avenida 6 de marzo para ingresar a la ciudad del alto también van a estar bloqueadas van a estar bloqueados esos accesos el pacto de unidad integrado por la confederación sindical de campesinos de Bolivia confederación sindical de comunidades interculturales originarias de Bolivia confederación nacional de campesinas indígenas originarias de Bolivia Bartolina Siza confederación de pueblos indígenas del oriente boliviano y consejo nacional de ayos y marcas de collazullo en uso de sus legítimas atribuciones convocan a todas las organizaciones indígenas originarias campesinos y otros sectores sociales a la gran concentración en defensa de la democracia y la constitución política del estado y ante los últimos acontecimientos del masacre de Vila Vila y el intento del golpe de estado encabezado por el expresidente Evo Morales Ayman y sus falsos dirigentes al realizarse el día domingo 22 de septiembre del 2024 en el lugar en la ciudad del alto en la ventilla departamento de la paz a horas 7 de la mañana ahora Evo Morales responde dice no vamos a entrar con los cuatro puntos cardinales a la ciudad de la paz entonces todo se está moviendo en estas horas Amalia producto de esta doble señal que ha mandado el gobierno en la pasada jornada concentración el domingo para intentar bloquear el paso de la marcha y al mismo tiempo o poco después la invitación al diálogo para este viernes entonces todos se están moviendo yo me imagino que además hay consultas entre los seguidores de Evo Morales no quedó claro anoche Amalia en la convocatoria que transmitió la ministra de la presidencia si va a estar el mandatario si va a estar el presidente Luis Arce te acuerdas que en su video dijo Luis Arce te espero si tienes ningún problema conmigo ven yo te espero aquí para resolverlo pero anoche no dijo la ministra si el presidente va a estar en este diálogo o va a delegar algunos ministros alguna representación de ese nivel entonces todo está confuso todo se está moviendo yo creo que hacia el final de la tarde ya las cosas se dirán de manera definitiva porque tampoco hay mediadores ¿me entiendes? o sea esto es entre los arsistas y los sedistas entre Evo Morales y Luis Arce no hay una instancia al medio que diga estas deberían ser las reglas ¿qué les parece si hacemos un alto una pausa no sé una tregua entonces como no hay eso entonces están entre ellos dos están fabricando este escenario eventualmente de diálogo Amalia Mira acaban de informarnos y el gobierno está cobrando de los funcionarios están traiendo de Santa Cruz en aviones grupos violentos para el día lunes están pagando 150 bolivianos día de viático creo que compañeros vamos a ir a la marcha de lucho nos va a pagar por día 150 bolivianos y aquí todos nos aportamos con la ayuda de compañeras compañeros mi impresión Cacho es que es la ministra de la presidencia la que hace la invitación pero es la ministra de la presidencia es decir es a nombre de Arce no es una una invitación de ella es una invitación de Arce y la invitación es a a a la casa del pueblo es decir al palacio de gobierno de tal modo que hay una invitación lanzó el guante y Evo Morales acaba de decirnos Mónica que dijo que Patricio Castillo perdón Patricio Castillo acaba de decirnos que Evo Morales hizo loco es decir que no sabe que el diálogo parece no ser su terreno no estaba preparado para eso es parte de lo que siempre hablan no tengo nada que comentar porque no hay nada oficial muchas gracias pero no ha llegado la carta oficial la invitación no hay nada nada que comentar si es que les llegará en las próximas horas no hay nada que comentar compañero no hay nada oficial entonces lo que se espera es que en el transcurso de las horas de este día Evo Morales responda no voy por tal cosa o voy bueno si va ahí cambia el panorama pero me parece la táctica de Arce es mira te invito a dialogar hoy viernes pero por si acaso es bueno que sepas que el domingo no te voy a dejar entrar a La Paz ¿verdad? ese es el mensaje con la convocatoria ventilla con la movilización de Eva Copa que es yunta de Arce Catacora entonces me parece que la cosa va ahí Evo Morales o va a la guerra frontal que me parece es su opción o o dialoga conociéndolo 18 años oyéndolo a Evo Morales cachito su respuesta será su salida será espero la respuesta a los 18 puntos si no responde primero a los 18 puntos yo no voy a sentarme a dialogar y entre los 18 puntos le pide a Arce Catacora que se suicide es decir que reconozca el congreso de Lauca Eñe donde se determinó que el único candidato es Evo Morales y que el único dirigente es Evo Morales bueno así están las cosas cada uno está trincherado uno en la plaza Murillo y el otro en la marcha será que apareció eso me olvidé preguntarle a Patricia si apareció otra vez la vagoneta esta de la joven de 21 años una vagoneta de 90 mil dólares dijo el ministro de gobierno no sé si costará 90 mil pero no era 4x4 bastante lujosa que había sido de la mamá de esta chica de 21 años que estuvo involucrada en narcotráfico en fin ese es un detalle pero pinta aporta a cabildeo digital y apoya al periodismo independiente de la